La coordinadora departamental del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad CONADI dio a conocer su testimonio de cuando emitió por primera vez su sufragio luego de un accidente hace 9 años, un acontecimiento que calificó como difícil porque no le brindaron la atención debida, por lo que espera que este año sea mejor para la población con algún tipo de discapacidad. Tuve que votar en la mesa principal porque no había un lugar adecuado, me querían poner una silla encima, lo cual no permitía, entonces yo emití mi voto delante de todos los fiscales de la mesa porque es mi derecho a emitir el voto y no me podían negar y me decían así no puede votar, entonces no lo consideré justo porque yo soy una ciudadana que tiene el derecho a emitir el voto. Además indicaron que participan en el proceso de capacitación a las juntas receptoras de votos para que este año se le brinde una mejor atención a la población. A todos los miembros de las juntas municipales electorales también ya estamos capacitando también a los capacitadores que van a capacitar a las juntas receptoras de votos. Por aparte, el presidente de la Junta Electoral Municipal de Cobán expresó que han hecho un análisis de los centros de votación para que no haya aglomeración de personas, además capacitarán a 1.265 integrantes de las mesas receptoras de votos. Poder garantizar las condiciones de acceso a la votación a otras personas con discapacidad, no necesariamente las personas que se movilizan en silla de ruedas, sino otras personas con discapacidad como personas que no tienen habla, como personas que no tienen visión, o personas a quienes les cuesta su movilidad y que se movilizan caminando o con muletas. Por una Guatemala en paz, informó Eduardo Sam Chung desde Alta Verapaz.